Oh, 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 oh Dicen que la vida nunca frena, siempre va para adelante Pero a veces si paramos descubrimos lo importante El dinero es el que manda, esa frase es conocida Pero lo más importante es seguir aquí con vida Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños Habrá que arrimar el hombro y agudizar al infierno Porque no hay otra manera y la vida nunca frena Donde otros ven desiertos, va a migrar en toda esta Habrá que salir ahora y alegrar la melodía Pero será la manera de honrarnos cada día Puede que hoy la novedad sea más mirar afuera Pero por ver el verano no pierdas la primavera No pierdas la primavera Hoy más que nunca tu banco debería valorar a quienes realmente sacarán adelante este país Por eso ahora en Bank Inter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos Para beneficiarse de nuestras cuentas más rentables Hasta un 5% TAE durante el primer año y sin comisiones Para gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas Seas o no seas cliente Cámbiate online al banco que ve el dinero como lo ves tú Bank Inter